Hoy tengo uno o dos móviles que más ganas tenía de probar en el 2023 Sí, aún no ha llegado el 2023, pero ya tengo probablemente una de las mejores cámaras que se va a montar en un móvil Hoy tenemos el unboxing e impresiones del Vivo X90 Pro Plus Si lo quieres conocer, quédate, que comenzamos Vaya móvilaco Pues aquí lo tenemos, el Vivo X90 Pro Plus Una de mis marcas preferidas por el software, por las cámaras, por los diseños En este caso es la versión china, pero viene con multilinguaje, eso sí, con Originos La versión internacional vendrá con FantasOS Para mí una de las capas de resolución mejores que hay O que mejor funciona, que mejor experiencia de usuario deja Pero bueno, este viene con multilinguaje, con Play Store Y este lo traje directamente desde Trading Shenzhen Que me costó unos 1147€ Bueno, mentira, porque eso es lo que vale esta versión de 512GB A mí me costó unos 750€ Me lo dejaron un poquito más económico para traeros estos vídeos aquí en el canal La caja se podría decir que está presentada, pero no Porque lo que hacen en Trading Shenzhen básicamente es revisarlos Ponerle la Play Store, aunque es muy fácil desde la propia tienda de Vivo Y pues ven que esté todo perfectamente bueno Ya os digo, hay varias versiones La versión de 256 creo que vale 1047€ No es un móvil barato, es un móvil de gama alta Pero yo me fui directamente por la versión más alta de gama Esta de 512GB Y además de esos 12GB de RAM DDR5X El móvil, aquí está, bien presentado Yo imagino que esta versión se presentará para enero, febrero De manera internacional, global Pero yo lo quería traer antes, pues lo pedí directamente en China Y además el color que más me gustaba Así efecto cuero o cuero vegano Milacional cuero, no lo quieras llamar En color rojo, aunque también está en color negro Con el cargador que es bastante tocho Flash Charge con conector USB-C Para cargar los 4700mAh Y estos 80W de carga rápida Me venía con el adaptador, en este caso Para Europa Ahí sí se quedaría un poco feo como es normal Pero bueno, es lo que tiene que traerlo desde China Por cierto, si lo queréis También me trajo este cupón de descuento Ahí lo dejo por si lo queréis aprovechar Los manuales en China, eso sí Y la funda, muy bonita También con ese efecto cuero Pero no, esto quiero que es más en plástico Es un tipo bumper que solo protege Lo que son las esquinas, como veis Algo flexible Y oye, pues mola bastante Es bastante fina Y yo creo que le va a dar un cierto carácter al móvil Y además, pues el cable USB-C a USB-C Que no voy a sacar porque es muy muy largo Y también pues el pinchito para retirar la bandeja Y poner la tarjeta SIM con 5G Ya al tacto se nota un móvil bastante premium Pone por aquí arriba, Open Se ve que hay que retirar por aquí Sí, efectivamente, por el centro O sea que el plástico ya a la mierda No se va a poder reutilizar Y ahí tenemos este cuero Que rojo en cámara Se ve más rojo Quizá no es tan rojo como parece O la sensación que me deja Ahí pone Extreme Imagination Vivo Face Cooperación Aquí también el logo de Face Que está como dentro de este cuero Este efecto de cuero También el flash aquí La cámara circular Que fíjate lo que sale bastante del chasis Sensor principal de Sony IMX 989 de 50 megapíxeles Luego el angular IMX 598 También de Sony de 48 Un angular de 114 grados El telefoto de 50 IMX 758 Para un zoom óptico de dos aumentos Y luego otro telefoto de 64 megapíxeles En este caso Omnivision Para tener un zoom óptico de 3.5 aumentos Ahí es nada En la parte derecha Parece que es así Efecto como cerámico Aluminio Metal No sé exactamente ahora mismo el marco Botón de subir y bajar el volumen El de encendido En la parte de arriba no hay nada Pero un diseño muy bonito Sí, sí hay Hay un infrarrojo En la parte izquierda No hay nada Y en la parte de abajo Tenemos todo Uno de los dos altavoces El USB-C El micrófono Y también la bandeja Me parece Uno de los móviles más bonitos O al menos en cuanto al color Parte trasera redonda Lo agarres por donde lo agarres Y nos da muy premium Terminaciones perfectas Y un móvil que parece que es muy tocho Pero no Es bastante ligero Pesará unos 220 gramos Pero es que es increíble El diseño Muy, muy bonito Y la funda que tengo por aquí Pues bueno Más o menos se va a quedar igual Un poquito más gordo Pero va a proteger también Esa cámara Ese saliente Para que cuando dejes en la mesa Pues prácticamente no toque Y lo puedes dejar Sin arañar Ese módulo circular Con estas cámaras De 6 Yo voy a ir arrancando ya El móvil Ya aparece aquí El logotipo de Vivo Vamos a esperar unos segundos Y os comento Lo que aparece Nada más arrancar Este nuevo X90 Pro Plus Yo me llamo Ralph Esto es lo que aparece Nada más arrancarlo Yo no he tocado nada No he elegido ni el idioma Ni nada Aquí tenemos la tienda El manager Alguna aplicación típica De la marca de Vivo En este caso En China Como veis Ya tiene aquí La Play Store Que es muy fácil de instalar Simplemente te metes En la tienda de Vivo Y se baja Y aquí pues está puesto Como en alemán Creo que la serie La tienen como en alemán Y aquí está todo el idioma Voy a ponerlo en español Que se puede Pues no te creas Que me ha costado Encontrar esta pestaña Aquí está A ver todos los idiomas Yo quiero el español Español Pero con esta capa De Originals Acerca del teléfono Originals 3 Pantalla curva De 6,78 pulgadas AMOLED Quad HD Plus LTPO 4.0 120 Hz De frecuencia en pantalla 360 para el muestreo táctil Un panel de 10 bits HDR10 Plus Always on Display Dolby Vision Un ratio 20 novenos Y según la marca Aprovecha algo más Del 90% Del margen frontal Para los niches Quédate porque vas a flipar Seguramente aquí veréis Vivo X90 Pro Plus Con este Snapdragon 8 Gen 2 La versión más tope Como acabo de decir 512 GB De memoria interna 12 GB de RAM Más 8 mera virtual En total 20 GB Con el chip V2 Para mejorar un poquito El apartado de la fotografía Y todo ello con Android 13 Como veis Multilinguaje Perfecto Con sus cositas Que imagino que tendremos Que mirar y probar Para ver que todo funcione bien Notificaciones La pantalla y el brillo Con la protección ocular El modo oscuro Voy a activar por supuesto Para que se vea algo mejor En la cámara Los gestos Que no me gustan Porque la curvatura Es pronunciada Y no me gusta el retroceso Quizás lo quite Y ponga los botones De manera virtual Como siempre suelo poner Con pantallas Así tan curvadas La resolución Que se puede cambiar También la frecuencia En pantalla Que se puede cambiar De forma inteligente O dejarlo en 120 de siempre Aplicaciones para mostrar Con el iPhone display Todo este tipo de cosas Wi-Fi 6 en este caso También efectos dinámicos Se puede cambiar todo Desde la interfaz El método de carga Todo lo que es la imagen Que aparece También con el desbloqueo Todo esto se puede cambiar Y cambiar a tu gusto Como más te interese Por ejemplo Si quiero cambiar La animación de la huella Pues le damos aquí Y pongo una más llamativa O una diferente Más light Como tú quieras verla Actualizar el sistema El Joby Que es el asistente de vivo Que no voy a usar Los botones de pantalla Que voy a poner los clásicos Porque me gusta más Bueno en este caso no Las teclas de navegación Cambiamos Y así se van a ver Para mejorar Los gestos Porque ya os digo Que con la pantalla Muy curvada No me termina de convencer El modo ultrajuego Gestión del sistema Aquí es donde se puede poner Todo el multilinguaje Como has visto anteriormente Y el bienestar La RAM Y la memoria interna Que me parece una pasada Que tengamos esos 512 GB Y aquí la RAM Que se puede extender De esa manera virtual Hasta casi Esos 20 GB Una salvajada Y bueno Esta es la interfaz Aquí simplemente Se está cargando ya Con el idioma español Aquí tenemos los accesos Directos a notificaciones Al brillo Al wifi Todo esto Y hacia la izquierda Pues tenemos Todas las notificaciones El box de aplicaciones No, esto es para los widgets Como veis Muy buena pantalla Yo creo que de las mejores Probablemente que podemos encontrar En un dispositivo móvil Y quiero deciros Que llega hasta 1800 nits De luminosidad En cuanto a picos máximos Yo aquí la pantalla La veo Hiperluminosa Con colores muy intensos Los ángulos de visión Perfectos Probaré que tal Se comporta en exterior El brillo automático Además también se puede regular Como habéis visto Esa resolución Si la quieres más alta O un poquito más baja Para que también te ahorre Algo más de batería Con estos 4700 miliamperios Pero vamos Me debe aguantar Unas 6 horas de pantalla activa Como mínimo Pero bueno Ya os lo comentaré Además esos 80 vatios Y 50 vatios De carga inalámbrica Y además carga inalámbrica Reversible Además no lo dije antes Pero este móvil Cuenta con IP68 Las cámaras que pintan A ser de las mejores No sé si ya de X o marca Ha probado este móvil A ver si supera o no A ese Mate 50 Pro Al iPhone 14 Pro Ya lo veremos más adelante HDR Activar también el modo 6 Para el tema del color El modo macro Y luego también tenemos Un angular De 114 grados El zoom 2x óptico El 3x óptico Y luego uno digital máximo Que llega hasta los 100 aumentos También vídeo Y en más Que nos deja Un sinfín de opciones Alta resolución Cámara lenta De modo alimentos Stickers Lente Joby Live photo Igualmente estaréis viendo Por aquí unas fotografías Para que veáis un poquito Así en primeras impresiones Que tal se comportan Estos cuatro sensores Y la cámara frontal Que no sé si lo dije antes Es de 32 megapíxeles De Samsung Esa cámara frontal perforada Pero la review En profundidad de las cámaras No te la debes perder Porque como dije Al comienzo del vídeo Probablemente sea Una de las mejores cámaras Que van a montar Para este año 2023 En un dispositivo móvil Y nada más comentaros Simplemente que Me ha gustado muchísimo Este color Tenía mis dudas Si elegir este O el negro La verdad que Para ser un móvil Grande de casi 6,8 pulgadas Estáticamente es precioso Con buenísima construcción No se le hace para nada Baratoso en la mano Pasante fino A mi parecer Y como digo Lo probaré en profundidad La batería La pantalla Las cámaras También el audio Ese doble altavoz Y por supuesto Este Snapdragon 8 Gen 2 Que es actualmente El procesador Más potente Que va a ver Por lo menos Hasta mediados de agosto Que saquen La nueva generación O la versión plus Un poquito Más subida de potencia Bueno Hasta aquí Este unboxing E impresiones Del nuevo Vivo X90 Pro Plus Déjame en tus comentarios Que quieres probar O que quieres Mejor dicho Que pruebe yo la review Y te lo hagas saber En el próximo vídeo También lo compararé O intentaré compararlo Con el X80 Pro Su hermano El anterior Y con los nuevos Con el iPhone 14 Pro Max Con el Mi 50 Pro Y con los que pueda traer Para hacer Esa comparativa Con las cámaras De estos pedazos De dispositivos No nada más Espero que te haya gustado El vídeo Si es así Pues dejaré un like Que siempre es bienvenido Y yo te espero En el próximo Y no olvides Suscribirte al canal Hasta luego